La Contrahistoria Un programa presentado y dirigido por Fernando Díaz Villanueva Se le conoce como Imperio Bizantino, pero quienes vivían en él decían estar en el Imperio Romano Y por Roma no se tenían sus emperadores, aunque luego hablasen griego y griega fuese su lengua y su cultura Hubo un total de 94 emperadores en Bizancio durante un periodo de más de mil años Entre principios del siglo IV y mediados del siglo XV El primero de ellos fue Constantino el Grande, que trasladó la corte imperial de Roma a Bizancio Una antigua ciudad griega en el Bósforo, refundada para albergar la capitalidad y rebautizada como Nueva Roma Pero el nombre de Nueva Roma no arraigó En su lugar empezó a conocerse como Constantinopla, en honor a su fundador El último de los emperadores también se llamaba Constantino Constantino XI, paleólogo Y sus dominios se limitaban ya a poco más que la propia ciudad que había sido un milenio antes elegida como cabeza del Imperio Entre los dos Constantinos floreció y decayó Un imperio que fue el mayor de la Edad Media, al menos en este lado del mundo En sus orígenes era el mismo Imperio Romano Pero la parte occidental fue primero separada por el emperador Teodosio y más tarde ocupada por pueblos bárbaros Tras ello, el occidente se sumió en una Edad Oscura que duraría siglos Las fronteras del Imperio Romano de Oriente fluctuarían durante varias etapas de declive y recuperación Durante el reinado de Justiniano I en el siglo VI, el imperio alcanzó su mayor extensión territorial Se ha reconquistado Italia, el norte de África y el sur de Hispania Un siglo más tarde, una guerra muy larga contra los persas sasánidas agotó los recursos del Imperio Lo que obligó al emperador Heraclio a reorganizar el ejército y la administración Años después, el Islam, una nueva religión surgida en el desierto de la remota península arábiga Se extendió con gran rapidez por Mesopotamia y por todo el creciente fértil Arrebatando a los bizantinos algunas de sus provincias más ricas, como Egipto o Siria Posteriormente perderían todos sus dominios en África, poniendo el imperio en jaque y desatando la anarquía en su interior Una nueva dinastía, la Isáurica, restauró el poder imperial Pero no sería hasta el siglo IX, ya bajo la dinastía macedónica, cuando Bizancio renació y reemprendió su expansión durante otros 200 años A este periodo dulce le siguió otro marcado por la crisis Una nueva amenaza llegada del este, la de los turcos elyúcidas Un pueblo islamizado que venía de la estepa, volvió a poner en apuros al imperio, que perdió buena parte de Asia Menor La que se corresponde más o menos con la actual Turquía Nunca ya volvería a levantar la cabeza el imperio bizantino Pero eso no impidió que en esta misma época Constantinopla siguiese siendo la ciudad más grande, más rica y más cosmopolita de Europa Ya que servía como puerta de las riquezas de Oriente El imperio recibió un golpe mortal en el año 1204 durante la Cuarta Cruzada Cuando los cruzados latinos saquearon la capital y su territorio se fragmentó en diferentes principados, enfrentados entre sí Durante sus dos últimos siglos de vida, el imperio bizantino era ya una sombra de lo que había sido en el pasado Era ya solo uno de esos pequeños principados Un nuevo pueblo surgido en Anatolia, los turcos otomanos, entró en escena expandiéndose a gran velocidad por la propia Anatolia y por todo el este del Mediterráneo También por los dominios europeos de Bizancio La caída de Constantinopla ante los otomanos de Mehmed II en 1453 marcó el final del imperio bizantino Poniendo también punto final a lo que hoy conocemos como Edad Media Pues bien, para hablar de este legendario imperio que tantas veces habéis solicitado que tratemos en la Contrahistoria Nos acompaña hoy en el programa un invitado realmente excepcional José Soto Chica, experto en historia medieval, autor de varios libros y posiblemente el mejor bizantinista que hay en lengua española Os decía hace un momento, hace solo unos segundos, que hoy tengo a José Soto Chica Para mí es un privilegio absoluto Hacía tiempo que quería traerle aquí a la Contrahistoria Hace cosa de un año, algo menos de un año, nos pudimos ver personalmente en Madrid Hablamos de hacer esta Contrahistoria Y al final, entre unas cosas y las otras, entre pitos y flautas que decimos en España Pues hemos tardado como 11 meses en hacer este programa sobre el imperio bizantino Que los contraescuchas me pedís desde hace bastante tiempo A veces me lo habéis pedido con una nota de voz Otras veces, muy a menudo, con correos electrónicos o con notas de texto De ver cuando me metía, le hincaba el diente al imperio bizantino Pero no es fácil, porque estamos hablando de más de mil años de historia Mil años que además fueron cualquier cosa menos estables Fueron mil años muy movidos en los que sucedió prácticamente de todo La persona que yo creo que más sabe del imperio bizantino, al menos con vida Hoy en España es José Soto Chica Os he dicho antes que es el mejor bizantinista posiblemente O seguramente el mejor bizantinista en lengua española Y nada, se lo comenté, me dijo que estaba muy animado a hacerlo Que le apetecía muchísimo Y nada, aquí le tengo Vamos a empezar el verano de este año, o casi casi Con un tema que pedís desde hace unos cuantos años Así que está al otro lado del teléfono porque nos vimos, nos conocimos en Madrid Pero él está en Granada Porque José Soto es granadino y ha vuelto a su hogar Se le escucha perfectamente, eso sí que ya hemos hecho una prueba de sonido Muy buenas, José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Fernando Pues encantado de estar aquí y de poder hablar de Bizancio De Bizancio es uno de tus temas favoritos, de hecho De los que más has tratado Sí, yo me he formado como bizantinista Desde el año, pues ya desde el año 99 Y la verdad es que es como volver a casa, ¿no? Porque aunque he explorado otros temas Todo lo que es alta de la media, antigüedad tardía Pero realmente mi casa, mi casa, entre comillas, es Bizancio Bizancio es un tema que en la historiografía de habla hispana se ha tratado poco Solemos leer de Bizancio, yo recuerdo cuando estaba en la facultad Y posteriormente, cuando he leído algo de Bizancio Lo aprendemos a través de historiadores británicos De historiadores italianos Siempre con traducción de por medio Es raro encontrar autores hispanohablantes que se interesen por Bizancio No lo sé, quizá es porque nos pilla ya muy lejos A pesar de que los reyes de España conservan el título de emperadores de Bizancio Al menos formalmente Porque el último emperador, Constantino XI, se lo vendió a Fernando el Católico Y que se sepa, ningún rey de España se lo ha vendido a otro monarca Sí, así es, es una nota curiosa Pero el heredero del título del Imperio Romano lo tiene el rey de España Y otros títulos vinculados con Bizancio Como el de Duque de Atenas y Neopatria Que ya sabes que son productos de aquella expedición Almogávare Que tanto se recuerda también en nuestra historia Pero sí es cierto, no hay una tradición de bizantinismo No la ha habido hasta finales de los 90 A partir del final de los 90 comienzan a surgir Pues una cultura bizantina, entre comillas Dentro del mundo académico español Con la creación del Centro de Estudios Bizantinos En el griego y Chipletas de Granada Y con la aparición de la Sociedad Española Bizantinística Hasta ese momento La verdad es que brillaba por su ausencia o casi Vayamos con el término bizantino La palabra bizantina tiene muy mala prensa Cuando hablamos de una discusión bizantina Es una discusión sin sentido Cuando decimos Estamos ya como los bizantinos Discutiendo el sexo de los ángeles Es decir, discutiendo estupideces Bien, es un término que nos ha llegado Exactamente del siglo XVI Yerunmus Wolf Fue el primero que lo empleó Cuando ya había caído el Imperio Bizantino El mal llamado Imperio Bizantino Pero vamos a utilizar la palabra bizancio-bizantino En aras de que nos entienda todo el mundo Lo correcto sería decir Imperio Romano de Oriente Pero es un poco largo Así que utilizaremos a lo largo de todo el programa El término bizantino Pero advertimos ya desde el principio Que ese es un término inventado Los bizantinos nunca se llamaron a sí mismos bizantinos Si viajásemos al pasado ahora mismo José y yo Cosa que nos gustaría Aunque fuera solo un ratito Para conocer la, no lo sé La Constantinopla del siglo VI Por ejemplo Y verla con nuestros propios ojos Y nos refiriésemos a ellos como bizantinos Se quedarían sorprendidos Dirían, bueno En tanto en cuanto esto fue bizancio Pero claro, hace mucho tiempo Porque bizancio La palabra existía Era una ciudad griega Que ya estaba ahí Desde antiguo Que Constantino el Grande Refunda Y se convierte en Constantinopla Bien A partir de ahí Constantino era romano Por lo tanto Sería un Imperio Romano El término bizantino José Es esencialmente un término Aunque se había utilizado Por primera vez en el siglo XVI Ya del siglo XVIII y XIX Es cuando se pone de moda Y hasta el momento presente Sí Así es Y en cierta manera Su origen tiene Tiene que ver mucho con complejos Con complejos de inferioridad Y de superioridad De inferioridad En el caso De que los occidentales Siempre fueron muy conscientes A lo largo de toda la Edad Media De que aquellos eran los romanos Los auténticos romanos Y en un momento dado Cuando Occidente Pues se transforma En toda una potencia Tecnológica Cultural Política Militar Pues evidentemente Aquellos que habían perecido Que habían sido sometidos Por los turcos Ya no les parecían tan romanos Los auténticos romanos Éramos nosotros Entre comillas Y por lo tanto Era necesario diferenciarse De aquellos otros romanos Y ahí aparece el término bizantino Les parecía que no podían ser Auténticos romanos Y muchas veces Junto al término bizantino Pues aparecía oriental E incluso en Hasta no hace mucho tiempo Femenino Es decir Todo lo oriental Era En el sentido peyorativo Del término Orientalizante Femenino Mujeril Etcétera Fueron cargando Un poquito las cintas Sobre aquel árbol caído Que hasta no hacía mucho tiempo Los había cubierto Con su sombra En esto empezó El propio papado de Roma Claro No hay que olvidar Que había Los patriarcados En la Edad Media Al principio Al principio En el mundo Tardo Antiguo Había cinco en total Y el de Roma Era uno de ellos Esto lo hemos hablado aquí Tanto yo solo Como con Alberto Garín Muchas veces Que el papa de Roma Era el patriarca de Occidente Podríamos llamarlo así En Oriente Había otros cuatro Estaba el de Constantinopla Alejandría Jerusalén Antioquía Pero el papa de Roma No solo se sentía solo Sino que además se sentía derrotado Y empezaron a esgrimir Ya en la Edad Media Aquello de la donación De Constantino De nosotros no dependemos De Constantinopla Porque Constantino Donó al papa Una Italia Y le donó la propia ciudad de Roma Aunque esa donación Esencialmente se la inventó Se inventó el documento Y se tardaron siglos Sin saber que había sido Un invento Sí Es muy curioso Y tiene mucho que ver Con la relación Efectivamente Entre el papado Y el imperio El verdadero representante De Dios en la tierra Desde el siglo IV Y eso se puede ver En algo tan Tan sencillo Como era el juramento militar El juramento que hacían Los soldados No Era el emperador El emperador Convoca al concilio El emperador Decide el dogma El emperador Es la imagen especular De Cristo en la tierra ¿Qué ocurre? Que cuando el imperio Comienza a perder el control Sobre Italia Precisamente Sobre Roma Pues el papado Va cobrando una fuerza Ya no solo religiosa Con prestigio Que traía el antiguo Como heredero de San Pedro Evidentemente Que incluso lo reconocían A veces los otros patriarcas Y comienza a convertirlo En crédito político Es decir Comienza a convertirlo En un arma política Que evidentemente Para prosperar Para fortalecerse Debe de deshacerse De esa tutela imperial Cosa que nunca hicieron Los patriarcas de Oriente Y muy particularmente El de Constantinopla Y de ahí viene De ahí viene efectivamente Esa brecha Que se va abriendo lentamente Entre Occidente y Oriente Que es una brecha Interesada Trabajada Por el papado Una brecha Que ya existía Desde tiempos más antiguos En cierta medida El imperio bizantino Tal y como se conforma A la caída Del imperio romano De Occidente Se correspondía A grandes rasgos Con el mundo helenístico Es ese mundo Que Esa parte del imperio romano Que hablaba griego O que utilizaba el griego Como lengua franca Mientras que la parte occidental Era la que hablaba latín Así que esa diferencia Esa disglosia Entre el lado occidental Y el lado oriental Del imperio romano Ya estaba presente Cuando Constantino Decide mover La corte imperial Desde Roma Hasta Constantinopla Antes de eso Diocleciano Había como no Después Al final de la crisis Del siglo III Esto lo tenéis Relatado Con muchísimo más detalle En aquella Contrahistoria Que hice hace mucho tiempo Sobre la caída Del imperio romano Del imperio romano Occidente Obviamente no Del de oriente Se no caería Hasta mil años Más tarde Diocleciano Una de las cosas Que hace Es separar El imperio En dos partes Con dos emperadores Que estaban auxiliados A su vez Por dos césares Esto lo hace A finales del siglo III Y ya en el siglo IV Lo que retoma Constantino Es la idea De que solo debe haber Un emperador Que va a ser él Por supuesto Pero decide Trasladar todo el peso Político del imperio Hacia oriente Que era la parte Rica La parte culta La parte poblada Del imperio Y la que estaba Menos expuesta Pues a todo tipo De invasiones ¿No? A pesar de que luego El imperio bizantino Se vio sitiado Pues prácticamente Por todos los costados Sí Es fruto De una decisión Estratégica También es cierto Que la realidad Era mucho más compleja De lo que creemos ¿No? Por ejemplo En un principio Todo el ilírico Pertenecía En teoría A la parte occidental Es decir Todo lo que hoy sería Serbia Grecia Macedonia Albania Había caído Dentro de la zona occidental Solo después Y en un principio Pues por Por razones de defensa En época de Teodosio A partir del año 379 Esa parte Pasa Oriente Y Oriente Incluso también Tenía zonas latinas Todo lo que era La zona balcánica Interior Era latina Etcétera Etcétera ¿No? Era una realidad Mucho más compleja Pero sí es cierto Que Oriente Mantenía Una red de ciudades Más prósperas Más densamente pobladas Una red comercial Más intensa Etcétera Etcétera ¿No? No estaba tan claro Que fuera la zona Más potente Porque Occidente Sí tenía cierta Preeminencia militar ¿No? Y en un principio Cuando se trataba De dividir el imperio Después de Constantino A menudo El emperador Que elegía Elegía Occidente ¿No? Como pasó en el caso De Valentiniano Primero ¿No? No estaba tan claro En un principio Lo cierto es que el imperio Era enormemente grande A mí me gusta poner Siempre un símil Porque cuando decimos Cuatro millones De kilómetros cuadrados Pues quizás No terminamos De entender Lo que eso significaba En el mundo antiguo En el mundo antiguo Para un viajero Que contara con medios No para uno cualquiera Si uno no que contara Con medios Viajar desde Lo que hoy sería Lifua A lo que hoy sería Amida En la frontera turca Con Irak Y con Irán Significaban Cien días de viaje En el mejor de los casos A menudo el emperador Necesitaba meses Para saber Qué estaba pasando En un rincón de su imperio El tamaño del Mediterráneo Claro Efectivamente No era operativo Entre comillas En épocas de crisis O en épocas complejas Mantener un imperio Tan enorme Tan vasto De ahí la tendencia A dividirlo La tendencia Y claro En esa tendencia Como tú bien decías Era obvio Que Oriente Mantenía un legado helenístico Mantenía unas tradiciones Culturales Económicas Etcétera Muy marcadas Que le permitían Distinguirse de Occidente Lo cual no quiere decir Que ellos consideraran Que aquello se había dividido De Jure El imperio Normalmente Solo era uno Era simplemente Digamos Una razón administrativa Militar De espectro práctico Aunque evidentemente Con el tiempo Se manifestó Como una decisión política A partir de Teodosio Ya a finales del siglo IV Del emperador Teodosio el Grande Nacido por cierto En España Se cree que en la ciudad de Coca En la actual Segovia A partir de ahí Él decide ya dividirlo Poner Dar una parte A su hijo Arcadio Y otra parte A su hijo Honorio Allá sí que toman Rumbos divergentes Ambos imperios Pero a pesar de todo Se mantienen un siglo Confederados De alguna manera Hasta que A finales del siglo V En el año 476 Una de estas Fechas marcadas Con una chincheta En cualquier cronología El último de los Emperadores occidentales Es depuesto Por los érulos Rómulo Augusto Lo se llamaba Era un niño De 13 o 14 años Es depuesto Por los érulos Y a partir de ahí El imperio romano Propiamente dicho De hecho Al parecer Rómulo Augusto Lo envió La corona A Constantinopla Como diciendo Esto ya soy Completamente incapaz De defenderlo Y la parte Occidental del imperio La parte latina Ha desaparecido Y el imperio romano Sigue subsistiendo Pero subsiste En Oriente Y eso es El imperio bizantino En esencia En efecto Y justo en este momento Es cuando Muchos historiadores Elegimos empezar La historia de Bizantio Porque Quien realmente Termina convirtiendo A Constantinopla En la única Posible capital De Oriente Es Teorosio No Constantino Constantino la elige Como gran capital Pero sus sucesores No siempre lo hicieron así Muchos de ellos Trasladaron la capital A Antioquía Por ejemplo O a Nicomedia O incluso a Naisus Dioclecia No se puso en Nicomedia No en Bizancio Y también Valente Por ejemplo Termina Gobernó más a menudo Desde Nicomedia O incluso desde Milán Perdón Desde Milán Desde Cérdica Que desde la propia Constantinopla Pero Teodosio Ya sí Ya la capital Nadie va a poner en duda Que va a ser Constantinopla A partir de Teodosio Y evidentemente Sí Se puede decir Que tras su muerte Ya la división Ya no solo es formal Ya no solo es práctica Sino que Se convierte en algo Ya prácticamente Imposible de sortear No esto antes Oriente siempre estuvo Preocupada de Occidente Durante todo el siglo V La ayuda de Oriente Fue vital Para que se mantuviera Cierta vida en Occidente A menudo intervienen Ejércitos y flotas orientales En ayuda del emperador Que regía desde Rávena Ya no desde Roma Sino desde Rávena Y también es cierto También es cierto Y es muy interesante Que lo conozcan los orientes Porque a menudo A menudo Se pierde la perspectiva Y lo que ocurre En 476 No es sino De Yure Hablo de Yure Sino la reunificación De nuevo del imperio Lo que hace Doacro Es enviar las insignias Imperiales Al emperador reinante En Constantinopla Como diciendo Aquí solo hay ya Un emperador Aunque de facto Evidentemente Los reinos Que habían surgido Sobre las ruinas De Occidente Eran independientes Pero reconocían De Yure Todos al emperador Le emitían moneda Con la efigie del emperador Y se consideraban Delegados del emperador Otro de los acontecimientos Que tiene lugar En tiempos de Teodosio Ya digo A finales del siglo IV Es el Edicto de Tesalónica Que hace No ya de curso legal Esto lo era Desde el Edicto de Milán De principios del siglo IV Sino de curso obligatorio La religión cristiana So pena de De cárcel Y so pena de ejecución En el caso De que se incumpliese Este mandato imperial Lleva un tiempo Evidentemente Hasta que todo el imperio Terminaría siendo cristiano Y de hecho No lo conseguiría Del todo Del todo Nunca Especialmente En la zona oriental Del imperio Donde había una diversidad Religiosa Extraordinaria Pero Una de las cosas Que caracterizan Y que sirve de base Al imperio bizantino Al imperio romano Al nuevo imperio romano Nacido a raíz De esta división De Teodosio Es el cristianismo El cristianismo Es la base de todo Sí Sí El imperio romano Durante Es el imperio cristiano Antes cuando hablábamos De griegos Y de romanos Y de bizantinos Hay una Una carta Que en el siglo VII Envía Máximo el confesor A uno de sus amigos Donde define perfectamente Qué es esto de bizantio Él le dice Yo soy el romano Yo soy griego Por la lengua Y romano Por la fe Es decir Los términos romano Y cristiano Llegaron a confundirse No se entendía Una cristiandad sin Roma Sin Roma en el sentido imperial No el de la ciudad Y no se entendía Una Roma que no fuera cristiana Y por eso el emperador Como antes te decía Pasa a ser Simple y llanamente El delegado de Cristo En la tierra Su imagen especular Esto evidentemente Es algo buscado Es algo Hay una fagocitación De la religión Por parte del imperio Que es mucho más poderoso Es decir Lo que hace el imperio A partir de Constantino Es aprovecharse De una serie de cualidades Que en su germen Como Religión salvífica Mistérica Orientalizante Pero sobre todo Ecuménica Tenía el cristianismo Para ponerlo a su servicio Para ponerlo al servicio De una idea imperial Donde cualquier sublevación Contra el emperador En cuanto representante De Cristo en la tierra Era ya una sublevación Contra el propio Dios De ahí la importancia ¿Por qué hacen Tanto hincapié En esto teodosio? Pues por eso mismo Por eso mismo Eso no quiere decir Que desaparezca el paganismo El último templo pagano En oriente Se cierra en el año 535 En Pilae Y uno podría seguir Siendo pagano Lo que se prohíbe ya Lo que empieza a prohibirse De forma ya taxativa Es el culto público A los dioses paganos Y por supuesto Comienzan una serie De persecuciones Y de imposiciones A los paganos Hasta conseguir prácticamente Su extinción Y lo mismo con los judíos También Lentamente Otra de las cosas Que hicieron los orientales Llamémoslo así O los bizantinos Fue plantearse en serio Según Rómulo Augusto Lo envió Las insignias imperiales De vuelta a Constantinopla Que se plantearon Fue recuperar La parte que habían perdido Que la consideraban Un robo Por parte de aquellos Los reinos bárbaros Que se iban ya poco a poco Consolidando En las antiguas Galias En la antigua Hispania En la propia Italia Y eso lo consiguen Con relativa rapidez Ya en el siglo VI Aparece un tipo De origen latino Por cierto Que era justiniano Es decir Él había nacido En la parte latina Del imperio Y seguramente Su lengua madre Era el latín Y pero bueno Llega emperador De Bizancio Y evidentemente También hablaba griego Como no podía ser De otra manera Muchísimos romanos No solo del siglo VI Sino del siglo I Y del siglo II Eran perfectamente bilingües En latín y en griego De hecho cualquier romano Oculto De tiempos del Del alto imperio Era no sé si bilingüe Pero desde luego El griego Lo conocía perfectamente Porque le había formado En su infancia Un preceptor griego Bien Justiniano consigue En parte al menos El sueño de recuperar Parte del imperio De lo que había sido El imperio romano Occidental Reconquista Italia Reconquista el norte de África De donde aventan los vándalos Y reconquista incluso El sur de Hispania Llegaron a ponerle Hasta un nombre A la provincia A la provincia de España Con su capital Estaba en la En la actual Cartagena Es decir Que la recuperatio imperi Que es como se ha llamado Esto posteriormente Les funciona a medias Pero les funciona Consiguen expandirse Sí Sí Funcionó muy bien En el último 25 o 30 años Ha habido unas revoluciones En cuanto a nuestra percepción De cómo era el mundo Tanto antiguo Ha habido una auténtica revolución En base también A la arqueología A todos nos han explicado Probablemente a ti Igual que a mí En la carrera Cuando hacíamos nuestra carrera De historia Nuestra licenciatura Que el siglo IV Fue un siglo De decadencia De parálisis económica De caída demográfica Eso ya hoy Eso ya hoy No se contempla Fue un siglo De expansión Económica Y sobre todo Demográfica Llegan a ponerse En cultivo Zonas que son Todavía hoy marginales Como el desierto Del Negez O el norte de Siria Etcétera Etcétera Lo mismo ocurre En el siglo V En Oriente Mientras que Occidente Se sube en un colapso Económico Y demográfico Por mor del destrozo Político Que supuso El fin de la seguridad Que otorgaba el imperio La seguridad es muy importante En la prosperidad Sin seguridad No hay prosperidad En Oriente Eso no ocurre En el siglo V Sigue siendo Un siglo de crecimiento Claro A comienzos del siglo VI El imperio En Oriente Tenía acumulado Un potencial económico Y militar brutal Y en Occidente Los reinos germánicos Estaban entrando En momentos de crisis Seguían siendo Unas pequeñas élites Dominantes A menudo diferenciadas Religiosamente Mediante el uso Del arrianismo Una versión del cristianismo Donde Cristo se considera Creado Un dios creado No de la misma naturaleza Exactamente Que el dios padre Etcétera Y Justiniano Va a aprovechar todo eso El potencial económico Él encuentra el tesoro Con 23 millones De monedas de oro Acumuladas De solidos aureos Un ejército Totalmente renovado Con una potencia Maravillosa Y generales brillantes El Belisario Y funciona muy bien El África Vándala Que era el territorio Más rico Caen en la campaña 533-534 Italia Si va a costar mucho Recuperarla Va a ser una guerra Durísima Y aquí en España Y aquí en España Pues ensaya Lo que ya habían ensayado Con éxito En Italia Y en África Entrar Buscando Los Enfrentamientos internos En este caso Entra Tanagilo Y el rey Agila Y como tú bien dices Se hacen con lo que les interesa Porque lo único Que le interesaba A Justiniano Era África Que era un gran potencial económico Italia Evidentemente Y convertir el Mediterráneo En lo que siempre había sido Desde hace a siglo Un lago romano Y para eso Era necesario Apoderarse de las costas Del sur Y del este de España Y funcionó Es decir Siempre se dice Que el imperio se agotó Pero si vamos a los datos Costó muy poco El imperio Solo desplazó El 25% De su fuerza militar Occidente Y en cuanto a números El resultado fue brillante Otra cosa es que Lo que golpea a Justiniano No es el esfuerzo militar Lo que le golpea Es la famosa peste De Justiniano Que fue brutal Y eso sí Fue un lastre Para el imperio Y para su expansión Le golpea la peste Le golpea las guerras En Occidente Le golpea también Las guerras que tiene Contra los persas En Oriente Es decir El periodo de Justiniano Que es el momento álgido De lo que luego Conoceríamos Como el imperio bizantino Al menos desde el punto De vista territorial Pero no solo Artísticamente Fue un periodo Dorado Es cuando se hace La iglesia de Santa Sofía En Constantinopla Que hoy es Una de las maravillas Del mundo Bueno ya lo fue Según terminó De construirse También es en tiempos De Justiniano Cuando se compila El derecho antiguo Cuando se hace El códex Justinianus El corpus juris civilis Vamos La base del derecho De todos los países Civilizados Del mundo Que lo que se pone A trabajar A dos juristas Y gracias a eso Llega Llega el derecho romano Hasta nuestro tiempo Por lo menos Hasta la edad moderna Que es cuando Empiezan a Cuando empiezan A crearse de nuevo Compilaciones De derecho Que han venido Desde Desde Bizancio Desde el siglo VI En Bizancio La obra de Justiniano Que si es algo conocido Pero no creo Que lo suficiente Al menos En los países occidentales Digamos ya Al otro lado Del Atlántico Creo que Este es uno De los grandes hombres De la historia Justiniano Justiniano el grande Pero claro Como le tocó Reinar En un reino Desaparecido Pues no Creo que no se le ha He hecho justicia Del todo Fue un periodo De una auténtica Primavera Lo que tuvo No solo Bizancio Sino la civilización Durante la época De su reinado Que por lo demás Fue un reinado Bastante largo Si, si, si Fue un reinado Esplendoroso En lo cultural En lo económico También Hasta la llegada De la peste Que si es verdad Que rastornó la economía Y además Fíjate Justiniano es la muestra De una característica Muy Muy llamativa Del imperio romano En general Del imperio romano Tardío Y de Bizancio En particular La movilidad social Él es el hijo De un campesino Analfabeto Su mujer La hija De un domador De osos Del circo Ejerció de jovencita La prostitución Yo invito A los oyentes A que imaginen Un imperio Hoy día Un país poderoso Hoy día Que tuviera en su cumbre Al hijo De un campesino Analfabeto Y a una mujer Que hubiera practicado La prostitución En su juventud Nos parecería inconcebible Sería un escándalo Pues esto ocurría En Bizancio Y ocurrió muchas veces La movilidad social Alcanzaba un grado Que hoy nos parecería Inimaginable En cuanto al esplendor cultural Pues has señalado Algunos aspectos Pocos oyentes Sabrán que el momento En que más se construye En el imperio romano Hablamos en término bruto De construcción Fortalezas Iglesias Palacios Etcétera Es la época de Justiniano Ninguna otra época romana Vio tantas construcciones Esparcidas por tantos lugares Del imperio romano Estamos hablando De un imperio En un renacimiento cultural Pero que Ese renacimiento cultural Va a alumbrar Toda la era media A través del derecho Y a través De un prestigio cultural Que se va a mantener Hasta el último momento Y esto no va a cambiar Fíjate que paradójico Cuando tú hablabas De que no conocemos a Justiniano Justiniano lo que tiene Es un enemigo en la sombra Cuando en el siglo XVII Y hablo ya del XVII Se redescubre La obra de Procopio De Cesarea La famosa anécdota O historia secreta Que es un pampleto Contra Justiniano Y contra su esposa Dirigido por un hombre Que pertenecía A la pequeña nobleza Y que claro No llevaba a pie Que en la cúspide del imperio Hubiera personas Salidas de los más bajos De la sociedad Y ese pampleto Tuvo mucho éxito Porque hasta el siglo XVII Todo el mundo Quería ser Justiniano Felipe IV En su momento De mayor gloria Con quien se compara Con Justiniano Y Justiniano Es el modelo de emperador Lo podemos ver Por ejemplo en Dante Lo ensalza a Justiniano Y a partir del siglo XVII Lo contrario Se descubre Esta obra Este pampleto Del siglo VI De Procopio Que es muy goloso Es muy goloso Y Justiniano Pasa a tener Muy mala prensa Hasta ya veo El anti-bizantinismo Es básicamente Algo del siglo XVII XVIII Porque antes de eso Prácticamente todos los reyes De occidente Querían emular A los bizantinos Al propio Justiniano A Heraclio Que fue otro que Otro rey heroico Otro emperador heroico De Bizancio Posterior a Justiniano Que en el que Muchos se miraban Era lo que les llegaba Pero estamos hablando Hasta tiempos De los reyes católicos Si, si Y más allá Si uno va a Roma La iglesia que mandan Construir los reyes católicos A su delegado en Roma Para celebrar El triunfo en Granada La iglesia de la Veracruz De Jerusalén En Roma Allí vamos a ver A Fernando el católico Representado como Heraclio Y a la reina Isabel Como Santa Elena Es todo Es todo un símbolo Es decir Santa Elena Encuentra la Veracruz Heraclio la recupera Heraclio es el héroe De Europa durante el siglo Cuando Felipe II Compone Quiere componer Su árbol genealógico Evidentemente Insiste en que Tiene que aparecer Heraclio Como fuente De legitimación Porque es el último Emperador romano Que abarca el Mediterráneo Y es el primero De los cruzados Y esa doble vertiente El cruzado Y el emperador romano Pues fascinaba Al hombre de Europa Y la verdad Es que hasta el siglo XVIII Hasta que diga La Ilustración Porque la Ilustración Como he dicho antes Bizantio se crea Esperista por su relación Íntima con el cristianismo No se puede Entender Bizantio Sin el cristianismo Y en la Ilustración Todos lo sabemos Hay una reacción Frente al cristianismo Lo podemos ver en Gibbon Lo podemos ver en Voltaire Etcétera De manera que se empieza A ver Bizantio Pues como Como un producto Estéril Decadente Etcétera Es que tiene que Tiene que atravesar Una crisis Una crisis provocada Por la peste Pero no solo Por la peste Tiene también Las fronteras amenazadas Han aparecido Los persas Sassanidas Están muy guerreros Les han entrado Nuevos bárbaros Por el valle del Danubio Que atacan De manera incansable Que en muchas ocasiones Ponen incluso En jaque A la propia capital A Constantinopla No olvidemos Que Constantinopla La actual Estambul Está Estantracia Está relativamente cerca Del río Danubio Es decir En una cabalgada Desde el curso Bajo del Danubio Hasta Constantinopla Un ejército Necesitaba pocas jornadas Para estar allí De ahí que tuvieron Que defenderse Bastante a menudo Bien Este periodo De crisis Termina con Una crisis Que no es definitiva Pero que es quizá Pues de las mayores Que atravesó el imperio A lo largo de sus mil años De historia Que fue La irrupción del Islam Esto se produce Pues ya en el siglo Aparece La época de Mahoma Pues en el Bueno En cierta medida En cierta medida Lo que no sabían Los bizantinos De tiempos de Justiniano Es que muy cerquita De allí En esa misma época Se estaba forjando El imperio Que terminaría Derrocándoles Es a partir De La llegada De los musulmanes A Mesopotamia Cuando empiezan a ver Que a estos No es tan fácil Derrotarles De hecho Hay una cuestión Que se han hecho Los historiadores Desde antiguo Y es De pronto Pierden Egipto Pierden Siria Que eran Dos de las provincias Más ricas Entran en Asia Menor Pero no consiguen Los árabes musulmanes No consiguen Tomar Constantinopla Se ha hablado De sus defensas Del fuego griego Etcétera Pero vamos Que la pregunta Sigue en el aire ¿Por qué no consiguieron? No olvides que A principios del siglo VIII Llegaron hasta Asturias Bueno Hasta Poitiers Si nos vamos Más lejos Es decir Hasta el centro De la actual Francia Pero no consiguieron Rendir Bizancio La relación de Bizancio Con el Islán Es muy curiosa El Islán De hecho Es hijo De Bizancio Y de la tercera Esa sanidad Pero a todos los niveles Es decir Los años que pasan Después de la muerte De Justiniano Son años Muy complejos Hay que analizarlo Muy detalladamente Pero en esencia El año 602 El imperio estaba intacto Había perdido Algunas regiones Marginales Pero se había mantenido Básicamente Como el estado Más poderoso Del momento Junto con la persia Esa sanidad Y curiosamente Ambos imperios Tenían en Arabia Su patio trasero Y lo dividían En esferas de influencia Arabia en el año 602 No era sino Un lugar donde Bizantinos Y esa sanidad Tenían sus esferas De influencia Muy bien delimitadas Cuando estos dos imperios Entran en guerra En una guerra De más de 25 años En la que ya no se dirimen Si esta provincia Es tuya o mía Sino la supervivencia De pura y dura En esa guerra gigantesca Los árabes Intervienen continuamente Los árabes Combaten por un imperio O por otro No son Esa imagen romántica Que nos vendían Hace ya mucho tiempo De que aparecen Del desierto Y no, no, no Los árabes Vestían Luchaban Combatían Se armaban A la Bizantina Y a la Persa Y combatieron Unos por un imperio Otros por otro Pero Esa guerra Entre ambos imperios Hace que Se olviden de Arabia Y en ese olvidarse de Arabia Pues surgen una serie De profetas No solo Mahoma Yo les llamé En mi tesis doctoral Los profetas guerreros Y de esa Efervescencia De esa efervescencia Va a surgir El Islam Va a surgir El Islam Que va a acoger A ambos imperios Totalmente Desfondados En el año 628 Se firma La paz Persia está agotada Bizancio también Y la primera expedición Lanzada por el propio Mahoma En el año 629 Contra las fronteras Bizantinas Pues ya era un aviso Un aviso De que Bizancio En aquel momento Había ganado La gran guerra Contra Persia Contra su rival Pero económica Y militarmente Estaba desfondado De ahí que progresaran Tan rápido Los árabes Ahí Y por supuesto Porque los árabes Son capaces de forjar Un ejército A la Bizantina Y a la Persia Muy dúctil Muy potente Y van a construir Un imperio Sobre Bizante Y sobre Persia La administración Es la Bizantina La moneda Es la Bizantina En el patrón oro Y la persia En el patrón plata De hecho La lengua administrativa En la parte occidental Del imperio árabe Va a ser el griego Y en la parte oriental Es persa Durante todavía Docenas y docenas de años ¿Por qué sobrevive El imperio bizantino Y el imperio persano? Pues el imperio Bizantino Sobrevive Porque tiene una administración Centralizada Muy potente Eso le permite Que mientras que mantenga Constantinopla Bajo su égira Va a poder Volver a controlar Volver a extender Su capacidad Administrativa A cualquier otra región Que haya perdido Previamente De manera fácil Porque tiene un ejército Muy profesionalizado Y sobre todo Porque Constantinopla Es una fortaleza Tú has estado allí Estambul Hoy día Si paseas por las murallas Realmente Impresionable Impresionante Mientras que mantenga Cierto control del mar Es inexpugnable Las murallas teodosianas Que estaban hechas Desde hacía siglos Además No se hicieron para esto Sí, sí, sí Efectivamente Pues esas murallas teodosianas Y el fuego griego El fuego griego Que es un invento Que todavía Nos trae de cabeza Yo le he dedicado Varios trabajos Pero fue decisivo Pero fue decisivo Fue decisivo Fue decisivo En la defensa De Constantinopla Fíjate De qué margen O de qué magnitud Fueron las derrotas Que sufren los árabes En Constantinopla Que cuando en 718 Fracasan por segunda vez El califa Se plantea Abandonar al Andaluz Porque no cuenta Ni con hombres Ni con flota Como para mantener Una conquista Tan lejana En Occidente Se lo plantea Seriamente Hasta ahí llegó La magnitud De la derrota Vamos a pararnos Un momento En esto del fuego griego Que estoy convencido Que a los contraescuchas Les va a interesar Esto del fuego griego Era un arma secreta Y cuando digo secreta Es que las secretas Que guardaban el secreto Celosamente Como hoy Las armas más avanzadas Y consistían En que los Los navíos griegos Es decir Los navíos bizantinos Cuando veían Que la flota enemiga Se les aproximaba Mediante unos cañones O no sabemos muy bien cómo Lanzaban un fluido Que ardía Obviamente De ahí que se llamase fuego Pero que seguía ardiendo Incluso al contacto Con el agua Claro Aquello Imaginaos Con esas Todos esos barcos Esas galeras Hechas de madera Pues ardían como teas Total Que nadie se podía acercar Y a pesar de que Se ha hablado muchísimo de ello Y que ha dado lugar A todo tipo de iconografía El fuego griego No sabemos De qué estaba compuesto No ha llegado Su composición Hasta nuestros días Hemos aprendido Muchísimas Por ejemplo Sabemos cómo lo usaban Usaban sifones Han descrito Desde el siglo III Antes de Cristo Aquí en España Se encontró uno Por cierto En Huelva Que se usaba Para extraer agua De una mina Y esos sifones Permitían proyectar Ese fuego líquido A ellos le llamaban Fuego líquido Le llamaban los bizantinos Habitualmente En un fuego borigol Se lo llamaban los demás La fórmula era secreta Pero conocemos El comburente Es decir Esto tenía dos componentes Un comburente Que es Lo que hace Que realmente tenga Esas propiedades Tan increíbles Ahora hablaremos sobre él Y lo que conocemos Perdón Es el combustible El combustible Lo que conocemos Era nasta Que es un tipo De petróleo Muy ligero Y resina De pino Eso se mezclaba A razón de Tres kilos De resina 25 de nasta Aproximadamente Se calentaba Rápidamente Se bombeaba Con esta máquina Tan ingeniosa El sifón Que lo que hacía Era aprovechar La fuerza hidráulica Para aprovechar El líquido Y cuando salía Por un largo Tubo de bronce Habitualmente Con cabeza de dragón El sifonador O sifonario Que era como se llamaba El jefe De la pequeña escuadra Que hacía funcionar Estar diluido Colocaba un paquetito De sales En la boca Que en contacto Con el líquido caliente Prendía Había una gran explosión Mucho humo Y salía como un rayo ígneo Y ya no solo es que Ardiera sobre el agua Es que si tú intentabas Apagarlo con agua Lo único que Conseguías Es que el fuego Fuera más El fuego Fuera todavía más ¿Qué era el comburente? ¿Qué es lo que hoy no sabemos? Pues han propuesto Todo tipo de fórmulas Sabemos que Había sales En ese Probablemente nitrato Probablemente También magnesia alba Que sería Magnesio Hoy le llamaríamos magnesio Puede que fósforo Aunque realmente se descubrió En el siglo XVII Pero nada impide pensar Que los bizantinos Fueran capaces De acceder a él En el siglo VII No lo sabemos Porque como tú bien dices El secreto se mantuvo Hasta el final Hasta el final De hecho Las personas que trabajaban En el secreto del fuego griego Vivían en un barrio Totalmente aislado Tenían bajo pena de muerte Prohibido comunicarse Con cualquier otra persona Vivían Y morían En ese barrio Y solo un sacerdote Juramentado Podía estar en comunicación Con ellos Jamás se descubrió El secreto Se pierde en el siglo XII No en el XV Como dicen En el siglo XII Y cuando ya se habla De fuego griego Posteriormente a esa fecha Lo que estamos hablando Es de sucedáneos Pero el verdadero fuego griego Se pierde en 1185 Y seguimos sin saber Que era ese misterioso Cumburente Que le daba esas propiedades Tan devastadoras Para una ciudad Como Constantinopla Contar con un arma Como este Como la del fuego griego Pues era fundamental Porque Constantinopla Daba una generosa Fachada al mar No hay más que ir Al actual Estambul Y poderla ver A pesar de que estaba Amurallada también Del lado marítimo En fin Un desembarco Sobre todo Y si te bombardeaban Desde Te bombardeaban Desde el mar Hacia tierra Bueno Trataron De que a las flotas Enemigas No se acercasen Demasiado A la ciudad Y eso la mantuvo Pues intocada Hasta el año 1204 Que es cuando entran Los cruzados Que los veremos ahora Pero el fuego griego No les impidió Pelearse entre ellos Por asuntos religiosos Muchos de ellos Absurdos además Por ejemplo Uno de ellos Fue la iconoclastia De ahí quizá Venga lo de la discusión Bizantina La iconoclastia Se puso de Bueno no de moda Primero se empezó a poner de moda Y luego posteriormente La prohibieron Oficialmente Ya en el Emperador León Si mal no recuerdo En el siglo octavo La iconoclastia Era retirar las imágenes De todas las iglesias Porque consideraban Que eso no estaba bien Ahí probablemente Había una influencia islámica Seguramente También habría Digo yo La idea de Retirar algo de poder A los A la parte religiosa A los monasterios Etcétera Pero vamos Que hubo Dos periodos De iconoclastia Estaban los iconoclastas Por un lado Y los iconódulos Por otro Que eran los favorables Que también debilitaron Internamente al imperio Este tipo de Querellas religiosas Si Es muy curiosa Además la iconoclastia Porque realmente La inmensa mayoría De la población Bizantina Siguió siendo iconódula Es decir Fue una cuestión De élite Es decir Más que de élite Incluso de emperadores Y de ejércitos Tenemos que ponerlo En contexto El imperio Llevaba perdiendo Territorio Desde el año 633 Continuamente Ante los musulmanes Ante los árabes Había perdido Siria Y Palestina Egipto El norte de África En cierta manera Y en un momento dado A nadie le extrañó Que leo El sirio O el isaurio Como queramos llamarlo Pues quisiera vincular Que evidentemente En ese contexto Hiperreligioso Había una cierta ira De Dios Contra el imperio Y él encuentra la causa En esa Veneración de los iconos Que él considera Adoración Y la vincula Con la prohibición mosaica En el antiguo testamento De adorar Imágenes Desde un momento Hay una discusión Teológica Por supuesto Pero ante todo Lo que había Era un intento De vincularse A la victoria Es decir Cuando León Comprende O mejor dicho Comprueba Que comienza a ganar Batallas A los árabes O su hijo Constantino V Que es un gran Batallador A los búlgaros Ellos creen Y los soldados Que combaten Con ellos Que eso está Confirmando A la iconoclastia Ojo No se trata De ir contra Todas las imágenes Solo contra Las imágenes De Cristo De la Virgen De los Santos Es decir Los iconoclastas Aprecian el arte El arte figurativo Pero lo aprecian En el contexto Laico No religioso Y evidentemente También hay una lucha Contra el monacato Que se había extendido mucho Que era muy poderoso Es una manera Porque la vinculación De los iconos A los monasterios En el oriente Era muy potente Muy fuerte Así que tenemos Esa doble vertiente La idea De que hemos desagradado A Dios Por este motivo La prueba De que lo hemos desagradado Es que cuando nos oponemos A las imágenes Ganamos victorias Y cuando no Perdemos batallas Y la idea De intentar Frenar un poco Esa expansión monacal Que no solo era Que hubiera muchos monjes Es que muchas tierras Eran vinculadas A esos monasterios ¿No? Y curiosamente Los iconoclastas Son grandes Batalladores Grandes emperadores De campaña Como León y Constantino V En menor medida León V Que reina muy poco León IV Perdón Que reina muy poco Pero El desagrado De la población Fue siempre constante Y siempre se trató De volver a la iconodulia Y al final así se hizo Al final así se hizo Con Irene En el año 780 El hecho es que Ni los iconoclastas Ni los musulmanes Consiguieron acabar Con Bizancio Todo lo contrario El imperio se empieza A refortalecer A partir del siglo IX Es cuando empieza Lo que se conoce Como el renacimiento Macedónico O al menos así se habla En los libros de arte Quiero decir Que fue un renacimiento Artístico Intelectual Pero también Un renacimiento Político Es cuando pensamos A menudo en Bizancio Solemos pensar En esta época En la época Del renacimiento Macedónico Especialmente Desde el punto De vista iconográfico A pesar de que Solemos Nos ponen como edificio Santa Sofía Que es muy anterior Siempre que Nos viene a la cabeza El imperio bizantino Por lo menos A los que estamos Interesados en él Nos saltan Sobre las neuronas Imágenes De esta época De los siglos IX X XI Este renacimiento Macedónico Le da algo así Como Una prórroga Imprescindible Además Sin él Difícilmente Hubiera conseguido Llegar hasta el siglo XV Sí Además es muy curioso Y yo creo que es un aviso Navegante Bizancio Entre el 800 Y el 1200 Es la prueba De cómo La prosperidad económica El esplendor cultural He dicho económica El esplendor cultural Y la demografía No son suficientes Porque el imperio Entre el 800 Y el 1200 Es un continuo crecimiento En sus recursos humanos Económicos Culturales Y cómo todo eso Puede irse al garete Por una mala gestión política El siglo IX Comienza Como una recuperación Lenta pero constante Demográfica Económica Política Y militarmente El décimo Ve un esplendor Sin igual Y una expansión Militar Enorme Y poderosa Frente a búlgaros Y frente a árabes El XI En el año 1025 Cuando muere Basilio Luego si quieres Hablamos de él El imperio Era el imperio Más rico Más poblado Mejor gobernado Con el mejor ejército Del momento No había nada Aparecido En todo el mundo Antiguo Y pese a eso Pese a esa herencia Que deja Basilio En 1025 Pese a que la riqueza Siguió creciendo A lo largo de todo El siglo XI El imperio Comienza a perder Y comienza a perder Porque tienen malos gobernantes A veces se nos olvida Que más allá De la economía Más allá De la sociedad Más allá De la cultura Hay una cosa Que se llama Hombres Y los hombres Pueden ser Aceptados O desacertados En sus decisiones Y Bizancio es un ejemplo De ello De cómo un gran poder Acumulado Puede disolverse A base de malos gobernantes Como ocurre En la segunda mitad Del siglo XI Suceden otros Dos hechos Significativos En ese siglo XI Uno es el cisma El cisma entre Oriente Y Occidente Que ya había tenido Un previo Con focio Unos años antes Unos siglos antes Pero que ya es definitivo Se convierte en algo En definitivo De esto hay contra historia Por cierto La hice hace bastante tiempo Y luego la llegada De los turcos Selyucidas Que era El enésimo pueblo De la estepa Que baja hasta la costa Mediterránea Con intenciones aviesas Se llamaban Selyucidas Por Seljuk Luego tendríamos A los otomanos Que nacen de estos Por Osman Así que cuando Le ponemos el nombre Con esa alegría No estamos más Que poniendo Un nombre propio Bien los turcos Selyucidas Le toman la medida Bien a los bizantinos Y les infringen Una derrota histórica La batalla de Manchikert Que les Les arrebata Buena parte Del corazón De su poder Que era Anatolia Que era Asia Menor Sí En el año En el año 1025 Como te decía antes Bizantio Era el imperio Más poderoso Que había En el mundo antiguo Un ejército De 250.000 soldados Unas reservas En el tesoro De 14,4 millones De monedas de oro Una moneda de oro Con una estabilidad Prodigiosa Hoy hablaríamos Del dólar Para intentar Encontrar un símil ¿No? Un imperio Con una administración Centralizada Heredera De la antigua Administración romana Muy sólida Un imperio Realmente increíble ¿No? Pero Basilio II No se había preocupado De una cosa importante Su sucesión Y su sucesión Son dos sobrinas Dos mujeres A las que no se les había Permitido casarse Una de ellas Zoe llega con 49 años Al trono Y los maridos Que Zoe elige Pues son un desastre Por decirlo De manera suave Es decir Sus decisiones Son totalmente Contrarias A los intereses Del imperio Empiezan a disolver Al ejército Porque no lo consideran Necesario Ese gasto Empiezan a A dispensar Una serie de gastos Totalmente veniales Basilio II Se había permitido Por ejemplo Hasta dejar Sin impuestos A sus súbditos Durante dos años seguidos Para que comprenda La gente La prosperidad Que se había logrado Pues todo eso Se dilatida Y hasta el año 1050 Cuando empiezan A aparecer los turcos Yuc El imperio Se ha desarmado A sí mismo Licenciando tropas Se ha convertido En una fuente De intriga política Insaciable Constantinopla Y conforme los turcos Van avanzando Y saqueando No se hace absolutamente nada Y cuando se quiso hacer Ya era tarde Cuando el emperador Romano IV Diógenes Acuda Manziker En 1071 Lo hace con un ejército Que ya no tenía Experiencia de combate Minado por las intrigas Minado por las intrigas Políticas Y evidentemente Con un ejército así Luchar contra Contra los turcos El Juz Que era un pueblo Bárbaro diríamos Hoy básicamente Aunque estuviera islamizado Acababan de salir De las estepas Centroasiáticas Pues fue un desastre De otras cosas Porque dos partes Del ejército En la batalla De Manziker Traicionaron al emperador Y cae el centro De Anatolia Que no era rico Es decir Lo que los bizantinos Perdieron en un primer momento Fue la zona de la meseta Que es una zona Donde había grandes propiedades Dedicadas a la ganadería Pero no fue tan decisivo Eso como lo que vino después Y lo que vino después Son las cruzadas Y junto con ellas Pues la continuidad De la expansión de los turcos Que pudo ser refrenada En un primer momento Pero que terminó Convirtiéndose en algo mortal Con las cruzadas Se da un hecho llamativo Y es que Bizancio Desde sus orígenes El imperio romano oriental Había tenido que combatir En el este Desde el primer momento Por supuesto Contra los sasánidas Luego posteriormente Contra musulmanes Contra el califato Luego contra los turcos También había tenido que combatir Desde el norte Los nuevos que iban llegando Los búlgaros Fueron los más peligrosos De todos Llegaron a tener sitiada La propia Constantinopla Lo que nunca habían tenido Que enfrentar Era una amenaza Desde el oeste Que en principio Eran entre comillas Hermanos Hermanos cristianos Y es con las cruzadas Cuando se encuentran Con que los primeros Que consiguen Entrar en la ciudad A pesar de las murallas Teodosianas Del fuego griego Y de todo Son cristianos latinos Es decir Gente llegada Del occidente Que había ido En la primera cruzada A retomar Jerusalén Y la tierra santa Pero para ponerla A disposición Del emperador De Bizancio Y van en nombre Del emperador cristiano De la zona Luego lo que hacen Los cruzados Es una vez Han conseguido Llegar allí Y ganar Es montarse Reinos propios Privados Pero ya en la cuarta Hacen algo Todavía más grave Y es que van directos Contra la propia Constantinopla En el año 1204 Y la saquean Crean incluso Un imperio propio El imperio latino Que dura Algo así como 60 años Una auténtica barbaridad Buena parte Del siglo XIII Y aquello queda Prácticamente desmontado Es decir En el siglo XIII El imperio bizantino No desaparece Pero sí Al menos Se apaga temporalmente Sí Fíjate que antes Hablábamos del sisma 1054 Fecha canónica Para todos también Sin embargo En el momento Nadie le dio Tanta importancia Se consideraba Que era uno más Y que pronto Habría arreglo No había una brecha Tan grande todavía De hecho El sisma había surgido De una auténtica Contingencia Puramente política Como fue el apreciamiento Del papa Por los normandos rebeldes Al emperador En el sur Vizalia Realmente Ese es el origen Político Pero no había realmente Razones de dogma Eran más bien Políticas Y personales ¿No? ¿Cuándo se hace El sisma Insoslayable? Hasta el día de hoy En 1204 La brecha De odio Que se abre En oriente En 1204 Cuando Constantinopla Cae en manos De los cruzados Es brutal Cuando el papa Juan Pablo Visita Atenas En los años 80 Por orden Del patriarco Ortodoxo De Atenas Se dobla Muerto En Atenas La brecha Comienza Como algo Que se le va Que se le va De las manos Al emperador Alejo Había pedido Al papa Que le ayudara A reclutar Mercenarios Para luchar Contra los turcos Y es el papa urbano El que predica La cruzada Y Alejo Se ve sorprendido Porque él Quería mercenarios Pero no aquello Aquello era una migración La hija de Alejo Una historiadora Brillantísima Ana Conneno Lo ve como Una migración Bárbara Ella Si uno lee la Alexiada Lo que ella ve Lo que está viendo Es una migración Bárbara Como la que nosotros Podemos concebir En el siglo V Para ellos Eran hechos Bárbaros Intentó usarlos Pero se le fueron De las manos Antioquía Cae En el tratado Que entre comillas De vasallaje Que había firmado Alejo Con los jefes De la cruzada Esa ciudad Tenía que haberse ido De vuelta No lo fue También es cierto Que Alejo Incumplió parte También su parte Y empieza a generarse Una especie De tira y afloja Entre cruzadas Y bizantinos Que se va a prolongar Cruzada Cruzada Que va a ir abriendo Una serie de desencuentros Cada vez más graves Y en el año 1203 Se presenta la cruzada Y se presenta En parte Por culpa De los propios Bizantinos También Porque en esas Querellas O en esas luchas Intestinas Que se van a dar A finales del siglo XII Son invitados Por uno de los Pretendientes Al trono A ir a Constantinopla Los cruzados Estaban en ese momento En un momento Complicado Porque no tenían dinero Para pagar Los venecianos El pasaje A Tierra Santa Y este posible Y este posible candidato Al trono Que es el hijo De un emperador Destronado Pues les ofrece Pagárselo Y no solo pagárselo Sino cubrir los euros A cambio de que Le ayuden a reponer A su padre En el trono Y se adaptan Y así surge Y así surge esa cruzada Tan nefasta ¿Por qué nefasta? Porque en 1204 Van a entrar en Constantinopla El saqueo A ser pavoroso Era la ciudad Más grande Y más espléndida De la cristiandad Se destruyeron Obras de arte De la antigüedad Que hay una obrita De la época El martirologio De las estatuas A uno le van a ganar Ate llorar Obras de filias De escopas De licipo De praxiteles Maravillas De las maravillas Que se habían acumulado En Constantinopla Del siglo IV Fueron destruidas Lo poquito que queda Lo podéis ver en Venecia La famosa pala de oro Los caballos de bronce De la catedral de San Marco La estatua de los tetrarcas Claro Esa viene del saqueo Esos son los retos Porque lo axial Fue destruido En una serie de saqueos Fuera de la cordura Incluso en la época Cuando uno lee los relatos Aquello fue realmente Dantesco Y es curioso Por lo que te decía antes Fernando Porque el siglo XII No fue un mal siglo Para Bizantio Hay tres grandes emperadores Los connenos Y en 1200 El imperio sigue siendo Riquísimo Económicamente hablando Demográficamente potente Pero políticamente A partir de 1185 Entra en un vértice De destrucción De autodestrucción Que le lleva a caer En manos de los cruzados Y efectivamente Lo que queda después De la cruzada de 1204 Son los restos del imperio Nunca va a llegar A recuperarse del toro Nunca Nunca Llega ya la última La última de las dinastías Que es la de los paleólogos Que es conocida Por el último De los emperadores Bien, esta ya son 200 años Poco menos de 200 años Y es una decadencia Un tanto triste Que el imperio bizantino Se había quedado reducido Pues poco menos Que al Bósforo Los Dardanelos El mar de Mármara Las cercanías De la propia Constantinopla Partes de Grecia Que iban variando Porque el resto Del imperio La zona cristiana Estoy hablando Lo que había caído En manos de los turcos Soyucidas Se había dividido Entre distintos aristócratas Distintos principados ¿No? Y el imperio bizantino En sus últimos 200 años A pesar de que Lo conocemos con ese nombre Ya de imperio Tiene poco Es lo único Que tiene es pasado Pero presente poquito Y futuro ninguno Vamos Que cuando Que tarde Llegaron los otomanos Para rendir aquella ciudad Y si no cayó antes Fue seguramente Porque estaba Muy bien defendida Porque el imperio bizantino Del siglo XIV O de principios Del siglo XV Es ya una caricatura En comparación Con lo que había sido Ojo No en tiempos de Justiniano O Heraclio Con lo que había sido 200 años antes Sí, sí Ya te digo que Todavía en 1200 En el año 1200 No había nada comparable En rango de poder A lo que era En potencia El imperio bizantino En Europa Y en Oriente Medio Es decir Si en vez de tener Al frente Lo que tuvieron Hubieran tenido Un emperador Con capacidad El imperio Podría haber sobrevivido Perfectamente Y se hallaba De hecho Económica Demográfica Cultural Administrativamente Por supuesto Mucho más desarrollado Que el occidente europeo Todavía Y que el mundo islámico Luego si quieres Hablamos un poco de eso Porque siempre se mira A Rusia O al oriente Pero el islán También es heredero Y es curioso Y es curioso Porque el siglo XIII Los Láscaris Por ejemplo Van lentamente Van reconstruyendo La base de poder Bizantina En Asia Menor Precisamente Que siempre fue La base De ese poder Pero a partir Pero a partir de Miguel VIII Paleólogo Que es un hombre Con una ambición Desmedida Los recursos Que se habían podido Acumular Entre comillas Después del desastre De 1904 Se dilapida En empresas Demasiado grandes Y aunque se reconquista Constantinopla En 1260-61 Aunque se reconquista Realmente es Una cabeza Demasiado grande Para un cuerpo Ya amélico Amélico Y es una ciudad Y es un imperio En manos De las potencias Italianas Venecia y Génova Fundamentalmente Que siempre Pucnaron por hacerse Con el control Comercial del imperio Y siempre amenazado Por los turcos Lo curioso Como tú dices Sobre todo A partir de la expedición De los Almogávares Que fue otro Gran desastre Para Bizantina Nosotros lo vemos Desde el punto De vista hispano Pero allí Y hasta época reciente No era raro Que un campesino Te dijera Algo como Lo que voy a decir ahora Que a lo mejor Escandaliza algunos Pero que es una frase Típica en la Grecia rural Eso no lo haría Ni un catalán Porque para ellos Fue algo realmente Pavoroso y dantesco La expedición De los Almogávares Nosotros tenemos La visión épica De Montaner Pero si uno va A las fuentes bizantinas Ve la otra visión Y claro Lo curioso Es que este imperio Se prolonga hasta 1453 ¿Por qué aguanta tanto? Por la formidable Constantinopla Porque no dejaba De ser un lugar Protegido Entre comillas Por la potencia italiana De turno Y afuera Venecia o Génova Y por Tamerlán Tamerlán llega En el momento oportuno Para prolongar Un poquito La vida del imperio Acogotando a los otomanos Cuando estos se recuperan Realmente estaba sentenciado Los otomanos Los otomanos Son los últimos En aparecer Provenían Como he dicho Antes De los Yucidas Y tienen Una expansión Francamente rápida Porque no es que tomen Constantinopla Que de hecho Eso es lo último Que toman Antes de eso Se han apoderado Ya de toda Asia Menor De buena parte De Oriente Medio Han entrado en Europa Y han sometido A lo que habían sido Los dominios Bizantinos Europa Y lo que no habían sido Los dominios bizantinos En Europa En 1453 Cuando Segundo En mayo Del 1453 El 29 de mayo Exactamente Es una de estas fechas Fundamentales En la historia universal Cuando entra ahí El imperio Entra lo suyo Y mucho más De lo que había sido El imperio Lo que quería era La ciudad La polis En una palabra Por todo el componente Simbólico Que tenía aquella ciudad Si Efectivamente Es decir De esta manera El imperio otomano No deja de ser Sino una prolongación Islámica Del imperio Bizantino De hecho Mecmec Cuando toma Constantinopla Lo primero que hace Es titularse César de los romanos Y ese fue el título Imperial en el mundo Otomano Durante siglos Porque Ese imperio Estamos hablando De Roma Estamos hablando De un imperio Que se prolonga A lo largo De De 1450 Años largos Estamos hablando De un imperio Como no ha conocido El mundo antiguo Es claro A nosotros Nos fascina Como europeos Pero Os aseguro Que también Fascino a los turcos Para ellos Constantinopla La manzana roja Como decían No solo es que fuera un símbolo Es que era necesario Para poder reconocerse a sí mismos Como imperio universal Que era lo que aspiraba La universalidad La universalidad La otorga Roma Solo tenemos que ver aquí El sacroimperio romano germánico Por ejemplo Etcétera Es lo romano Lo que te hace universal Y los turcos Lo sabían La caída de Constantinopla Ha quedado en nuestra memoria Como Normalmente Como el cierre épico De la Edad Media La defensa Que se hizo De Constantinopla Es trágica Porque Occidente Empezando por Venecia Que tardó muchísimo En movilizarse De forma calculada El papado lo intentó Aunque sus recursos Eran muy pobres Fernando de Nápoles Hizo todo lo posible Por tanca y guiar Cualquier tipo de ayuda Etcétera Etcétera Fue una Una caída Esperada Pero Trágica Por su situación Y por el heroísmo El emperador Muere combatiendo Como un auténtico Heredero De aquellos césares Que todos tenemos En la mente Que de forma casi mítica Los soldados Que defendieron Tanto griegos Como latinos En la memoria de Constantinopla Combatieron de forma heroica El mundo musulmán También lo celebra Como una de sus grandes gestas Porque Constantinopla Era la ciudad Que se había resistido Una y otra vez A la expansión islámica Es decir Está tan cargada De simbolismo En occidente y en oriente Que probablemente No haya habido Ninguna otra batalla Por una ciudad Tan decisiva En la mentalidad colectiva De los pueblos Como la toma De Constantinopla Por Mechel Conquistador En 1453 Cuando cayó Constantinopla Lo que ya no podían Eliminar los otomanos Era el legado inmenso Que habían dejado Los bizantinos A lo largo de un milenio La bizantinización De Europa Era un hecho Para aquel entonces Especialmente De la Europa oriental No olvidemos Que los rusos Ucranianos Búlgaros Servios Escriben Con útil y emplean Un alfabeto Conocido como cirílico Que había nacido en Bizancio Los dos monjes bizantinos Cirilo y Metodio Habían ido a evangelizar Exactamente Bohemia Si mal no recuerdo Y para Hablar con aquellos pueblos eslavos Ellos se encargaron De aprender su propio idioma Pues le pusieron una escritura Y la escritura Era la base Del actual Alfabeto cirílico Pero no solo eso Se puede ver también En el arte Y en muchísimas cosas más Lo que comentábamos Al principio del programa Del Corpus Iuris Civilis Que es la base De todo el derecho De todas las naciones Civilizadas de la Tierra Es decir Que sin Bizancio Nuestro mundo No es que fuese Algo diferente Es que sería Completamente distinto Si Todo el legado clásico Pertenece a Bizancio Primero porque es Quien educa al Islam Es decir En los siglos Séptimo, octavo Noveno, décimo El trataje de conocimiento Desde Bizancio De Islam es enorme Enorme Fíjate Yo a veces Me tiro un poco Como se suele decir Por aquí De los pelos Cuando veo cosas Afirmaciones como El astrolabio Y la vela latina Son aportaciones Del mundo árabe No, a ver El astrolabio Viene del cuadrante Que ya está desarrollado Desde el siglo III a.C. Y quien lo propaga Es Severo Sebov Que es un sirio cristiano De la Siria bizantina Que termina Bajo dominio Musulmán En el siglo VII Los números arábigos Que vienen de la India Que pasan por Persia Quien los menciona Por primera vez Este Severo Sebov Juan el gramático Al que el califa De Bagdad Le ofrece Lo que llamaríamos Un contrato suculento O una beca de estudio Maravillosa en Bagdad Etcétera, etcétera Sería infinito El número de eruditos De obras Que pasan del griego Al árabe Etcétera, etcétera Pero también Por el otro lado Quien educa a Occidente En el mundo clásico Es Bizantio Quien conserva ese legado No solo el derecho Como se dice una y otra vez Sino la filosofía Etcétera, etcétera Son eruditos bizantinos Que empiezan a llegar a Italia En el siglo XIII Y sobre todo en el XIV Y en el XV Quienes promueven El renacimiento italiano Tanto el IV80 Sobre todo el IV80 Pero también En general Todo lo que es El renacimiento italiano Tiene un origen bizantino Con profesores bizantinos Con traducciones bizantinas Cuando se conoce realmente El legado de la filosofía griega En Occidente No es a través De la famosa escuela De traductores de Toledo Que por cierto También envió embajada Al teleponeso Para hacer copias directas Porque claro Si tú quieres conocer Aristóteles o Platón Para qué copiarlo del árabe Que a su vez Lo ha copiado del griego Cuando tienes acceso directo A las copias griegas A través de Bizancio En definitiva El legado de la antigüedad clásica En buena parte Se conserva Se transmite Tanto al islam Como al occidente A través de Bizancio Y luego está Rusia Rusia es el gran éxito De Bizancio Cuando Basilio II Casa su hermana Ana Con Vladimir De Rusia A cambio de que se bautice De la Rus de Kiev Que ahora está tan famosa Porque es el origen Tanto de Ucrania Como de Rusia Y Bielorrusia Esa forma primigenia Que fue la Rus de Kiev Que alumbra Tres naciones distintas Hoy día Pues en cierta manera Surge Tutelada por Bizancio Es Bizancio Quien envía arquitectos Es Bizancio Quien envía eclesiásticos Es Bizancio Quien le da No solo la religión Sino la cultura A Rusia A Ucrania A Bielorrusia Como queramos Hoy denominarla Entonces ese legado Hace que Rusia Se sienta en la tercera Roma Ya sabéis que allí Termina una princesa Vitantina Paleóloga Y Rusia siempre La ha sentido así La tercera Roma No caerá Dicen en Rusia Y ese es el gran legado De Rusia El islam Un islam Pasado por la filosofía griega El mundo occidental Que acoge todo ese legado A través de Bizancio Y la Y la Rusia La Rusia Y la Europa Oriental Eslava Que fue educada No solo cristianizada Sino educada En la cultura Bizantina Eso es cierto La manera en la que nos llegó Hasta Occidente Las obras de la Antigua Roma Que a veces se piensa Que estaban aquí No, no estaban aquí Se conservaron Y se copiaron Y se mantuvieron En Bizancio Y fueron pasando A lo largo de los siglos Muchas veces En versión griega Y hubo que traducirlas Al latín O directamente Ya posteriormente A las lenguas Vernáculas De Occidente El Corpus Iurus Civilis Por ejemplo Pues no se empieza A trabajar con él Hasta muy entrada En la Edad Media En Occidente Y viene desde Y era el derecho romano Estamos hablando Pero Que se yo Cicerón Tácito Virgilio Todo eso se había mantenido Todo ese saber De la Antigüedad Se había mantenido En Bizancio Y fue filtrándose Hacia Occidente Cuando citamos a Cicerón No sabemos que ese conocimiento Nos ha llegado A través de Bizancio No nos llegó directamente De Roma Porque Roma Desapareció No olvidemos Cayó Presa de los bárbaros A lo largo del siglo V Y lo mismo sucedió Con las Galias O lo mismo sucedió Con Hispania Bien Yo creo que ya Solo con ese aporte Que el Occidente actual Haya pueda existir Gracias a Bizancio Es fundamental Vamos En cierta medida No sé qué te parece a ti José Bizancio Está en el En el punto original De tanto Europa del Este Como Europa del Oeste Como del mundo islámico Digamos que se vació En esas En esas tres direcciones Y curiosamente A excepción de los rusos Que sí reconocen la deuda Ni el mundo islámico Ni el mundo occidental La reconocen Y están dispuestos a hacerlo Sí Qué interesante Lo que dices Porque es así Digamos que el punto El nexo de unión Entre las tres grandes Áreas de civilización Que por ejemplo Toinbi definía En su ensayo El mundo y el occidente Es Bizancio Es que si nos vamos A la España Del siglo VIII Del año 700 Nos sorprenderíamos Porque el mundo visigodero Era un mundo Bizantinizado Pero también La Francia merovincia Y lo curioso Es que cuando llegan Los musulmanes a Hispania En 711 Vienen bizantinizados Es decir En el siglo VIII El eje de la cultura Era Bizantio todavía Es así Es la semilla madre De tres civilizaciones Y dos de ellas Como tú bien dices Lo han olvidado Pues por distintas razones El mundo islámico Y el mundo occidental Nosotros en parte Porque ha sido una manera De matar al padre En cierta manera ¿No? El occidente En cierta manera Mata al padre En la cuarta cruzada Y a partir de ahí Tiene que diferenciarse A toda costa De ese educador De ese tutor Que había sido Bizantio Por último Tenemos a la Grecia moderna Que es el heredero más directo Porque hablan griego Claro No olvidemos que A partir del siglo Cuando ya El siglo VIII O el siglo IX Cuando se han tenido Que desprender a la fuerza De Oriente Medio Y del norte de África Se convierte esencialmente En un imperio griego Y los griegos De nuestros días Siguen sintiéndose Y muy orgullosamente Además Herederos Del antiguo Bizancio Sí, sí, sí Además de una forma Muy bonita Que no ha conseguido Destruir ni siquiera El nacionalismo Porque todavía Vuelvo al ejemplo De antes Si uno viaja por Grecia Y se aleja de Atenas Y habla con la gente Es muy curioso Porque tú le preguntas A una señora De un pueblecito De Tesalia O de Macedonia O de Lépido Le dice Usted que es señora Le va a contestar Ego romiá Soy romana Sí, ellos se llamaban A sí mismos romayoi Y los siguen Naciendo No joven Por situaciones Insaciables en ese aspecto A la hora de la doctrina Pero mucha gente mayor Conserva todavía Esa identidad ¿No? Y ellos Siguen teniéndolo claro Es decir Todavía en 1920 El gran eje El gran Digamos que El gran vector Para los griegos Era recuperar Constantinopla O al menos Todo lo que se pudiera En el territorio Que ojo Que en 1920 Constantinopla Estaba poblada Básicamente por griegos Que hubo que sacar de allí No lo olvidemos Había mucha Mucha población griega Mucha población armenia Desgraciadamente Eso pues El nacionalismo Que probablemente Es la fuerza más destructora De nuestro tiempo No te quepa la menor duda José No te quepa la menor duda Bueno pues vamos a ir terminando La gente no es consciente Pero es así Porque nos hemos puesto aquí José Y nos hemos quedado solos Como decía aquel Nos hemos puesto a hablar Del imperio bizantino He procurado Darle más ritmo Para que viésemos todo Luego ya en el futuro Podremos ir al detalle Podemos ir sobre ciertas épocas Que claro Hemos tenido que pasar Pues Casi a velocidad supersónica Pero todo el que haya Escuchado este programa En esta hora Habrá tenido una idea General Y a la vez Completa De lo que fue El imperio bizantino A lo largo de mil años De historia Como habéis podido escuchar José Es una enciclopedia Una enciclopedia Andante Y además Hablante No le estáis viendo andar Pero le habéis escuchado Durante una hora Y lo sabe Todo Del imperio bizantino Tiene aparte de eso Varios libros Aunque Lo que has publicado Últimamente Es Tema visigodo Que Oye Ya que estamos Podríamos un día Ponernos con un programa Sobre los visigodos Hijos de un dios furioso Que este lo publicaste Además hace poco tiempo Un par de años Sí En 2020 con Desperta Cerro Y luego la novela Que saqué con Edasa También es visigoda Que es el dios que habita la espada Sí Lo que te decía antes Yo me formo en Oriente Pero El mundo visigodo Era un mundo muy bizantinizado También Y al final Pues bueno El terruño tira Y me ofrecieron Hacer una historia De los visigodos Que además aquí en España Siempre se hacían Cuando los visigodos Estaban aquí Y es muy interesante Saber de dónde Y en los visigodos Un pueblo mestizo Es un pueblo Lleno de contraste En su propio germen Y eso también explica Mucho nuestro propio carácter Porque los visigodos Están muy presentes Todavía hoy En nuestras formas De entender la política Por ejemplo Bueno Eso ya lo veremos En el programa El Efecto Me da la impresión Que muchos van a estar de acuerdo Aunque hagamos Que me lo han pedido También unas cuantas veces No tantas Como lo del Imperio Bizantino Pero vamos Que ya sí que podemos dar Por concluido este programa Bueno José Ha sido todo un placer Tenerte aquí De verdad Un placer Y un lujo Y espero que los oyentes Lo aprecien Porque yo La verdad Me he quedado Pues como aquella vez Que nos vimos el año pasado Que te pusiste a hablar Y me quedé escuchando Casi casi como si fuese un escolar Y ya no soy un escolar Hace mucho tiempo Que acabé la universidad Y el colegio Pero eres un completo erudito Tienes que escribir algo Sobre el Imperio Bizantino Que hay mucho Pero nada Como la forma En la que tú lo explicas Y con un conocimiento Tan profundo Como tienes tú Llegaremos Llegaremos Tengo varios libros Pero muy académicos Sobre el tema Pero también habrá que Hacer un poquito De divulgación De calidad De Bizantino Claro que sí Llegará el momento Al final ya sabes Que lo que llega A la gente del común Como yo Pues es la divulgación Esencialmente Es decir Gente que Y tú tienes una capacidad Para divulgar muy grande Bueno habéis podido escucharlo No me estoy inventando nada José Temas complejos Que conoce muy a fondo Como es el caso De Bizantino No es un profesor al uso Vamos Que ya sabéis Que algunos Dejan dormidos al alumnado Ni muchísimo menos Es el caso de Soto Chica Os lo puedo garantizar Bueno José Pues ya con esto No te quiero quitar De un minuto más De tu tiempo Que entiendo Muy valioso Y ya el hecho De que nos hayas regalado Pues una hora y pico Nos lo hayas entregado Tan desinteresadamente A la Contrahistoria Pues para mí Ha sido todo un detalle Te espero para los visigodos Cuando quieras Ha sido un placer Me lo he pasado muy bien Yo creo que Que tú sabes perfectamente Cómo dirigir una conversación Para que no se convierta En algo más Más plomito Así que te doy las gracias Por ello Porque no es fácil a veces Cuando depende De quien tengas en frente Sale más fluido O menos fluido Y yo creo que Que esta vez Hemos hecho justicia a Bizantino Que es muy interesante Pues nada queridos Con esto ya terminamos La Contrahistoria de hoy Ha sido un placer Ya os lo he dicho a José Y también siempre Por supuesto Es un placer Teneros a todos Al otro lado Porque si no estuvieseis Al otro lado Pues nosotros No estaríamos a este Este programa Como bien sabéis Es un diálogo Entre quienes lo hacemos Que cada vez Tengo más Especialistas Que me acompañan Y los que están Al otro lado Los Contraescuchas Que la verdad Para qué negarlo Son los mejores La mejor audiencia Que uno puede desear Muy bien queridos amigos Pues con esto Me despido de vosotros Hasta la próxima Contrahistoria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!